Yo quiero seguir sorprendiéndolo porque este ya es una competencia, a ver, ¿quién lo sorprende más? Quiero que veamos una imagen que yo estoy segura que ustedes nunca han visto, la erupción de un volcán, pero desde arriba, desde arriba, arriba, de manera sin y tal, ¿cómo se vería? Mire, como erupciona un volcán desde la parte superior, así se ve el interior de un volcán en plena erupción. ¿Lo han visto? ¿Lo sorprendió o no? No, totalmente sorprendido. Mira, el poder de la naturaleza. Ese es un satélite, ¿eh? El poder de la naturaleza, sí. Claro, la definición, increíble. Sí, porque yo creo que un dron, además, desde arriba, con el calor que debe salir de ahí, no, 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 tiene que ser una imagen más satélite. No, por lo menos a uno. Desde el dron, hay drones que llegan hasta los 7000 metros. Eso sí. Pero esto está mucho más arriba, ¿ah? Sí. Hay que ver, claro, la altitud del volcán. Oye, pero impresionante, ¿y el sonido también? Ir ahí. Igual el sonido se escucha, ¿ah? Mire. Estoy sorprendido. No, pero espérate, ese sonido lo están poniendo ustedes, chiquillos, en la sala de dirección. ¿Es el real? No, es real. Es el real. Ah, es un dron, claro. Es un dron. No es satélite, porque si no, como la media oreja es satélite. ¿Por eso yo decía el sonido? Los drones de alta capacidad llegan hasta 7000 metros. ¿Drones especializados para este tipo de estudios? No, 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 no. No, 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 si son drones grandes, gigantes, eso es casi como un helicóptero chico. Claro. Y que tienen la capacidad de volar hasta 7000 metros de altitud. Sí, claro. ¿Ustedes son drones militares? Claro. Claro. Para la seguridad. Aquí en Chile hay varios. Hay varios, sí. Bueno, de hecho, acá se usa uno bien grande, debe ser un deporte esta mesa, que se utiliza para patrullar el camino en la nieve. Claro, claro. Para los centros de esquí, entonces, y es autónomo. O sea, es para ver si está despejado, si necesitan despejar la vía, o si alguien queda atrapado en el camino entre medio. Yo creo que los drones es un gran adelanto porque puede prevenir catástrofes naturales. Uy, el otro día en Valencia o Sevilla, mientras seguimos observando esta imagen de esta erupción que es realmente impactante, los rescatistas en la playa están usando drones que lanzan una balsa. Ya. Les lanzan una balsa a las personas y les salvaron a un niño el otro día. Claro. Mandan el drone, deja caer, tiene mucha utilidad. Mucha utilidad. Hasta para delivery. En desastres naturales. Mira, las mineras en general tienen un sistema para combatir avalanchas, que era con algunos cañones, cañones, disparando balas, o sea, grandes obviamente, para provocar el aluvión o la avalancha antes de que existan más riesgos. Claro. En la actualidad eso se puede hacer con drones. Te baja el costo. Voy más allá. Tenemos un problema de sequía en nuestro país. Sí. La forma que había de combatirla, que todavía siempre es dudosa, hay algunos que dicen que sí y otros que no, es con la siembra entre comillas de nubes. De la nube, claro. No todas las nubes sirven. Eso se utilizaba con aviones, que es muy caro. También se utilizaba con algunos cohetes en tierra, que lamentablemente algunos maliciosos se los llevaban, se los robaban. El drone podría salir para esto. Oiga, pero además el drone no está permitiendo ver imágenes de la naturaleza como esta, que además uno ve la erupción, que no es homogénea, sino que va por segmentos. Pero mire, también hay registros de algo que también uno empieza a observar, cómo este volcán en Islandia también permite observar la forma en que empieza a erupcionar. Y eso, el registro nos permite ver, porque antes uno tenía la sensación de que era todo compacto, salía todo junto. Y estas imágenes que, claro, esta es más cercana, podríamos decir, también da cuenta de cómo se va mostrando partes de este volcán y va escurriendo la lava, que ya es algo que probablemente uno puede distinguir mejor. Mire que impresionante los colores también. Sí, muy lindo. La temperatura de eso. En el camino que hay desde Villarrica hasta Coñaripe, tú vas a ver varias... Huellas. Huellas. Cicatrices. Cicatrices. Y lamentablemente, cuando erupcionó el volcán Villarrica, en Coñaripe murieron varias personas. Sí. Justamente por la lava, que llegó hasta el mismo lago. Y también, por supuesto, en el sector ya camino entre, yo diría, Licanray y Coñaripe, también hay una huella bastante importante. Hay desplazamientos muy grandes de lava. En la imagen que estábamos viendo, en la otra que nos mostraba el Rafa, donde se ve, ¿verdad?, esa erupción como lenta, el camino de la lava avanzar, es muy distinto a los volcanes nuestros. Ese tipo de volcán que tiene su erupción lenta es muy característico, por ejemplo, de los volcanes hawaianos. En Hawái tienen ese tipo de erupción, que es mucha lava, pero de salida lenta y permanente. A diferencia de los nuestros, que tienen erupción piroclástica, que es explosiva. No, pues si hemos aprendido aquí con lagos y todo, si siempre nos explican la diferencia. Ahora, son mucho más vistosos los hawaianos y menos peligrosos también. Eso es más predecible. El volumen de material es más grande y que es más lento, permite observarlo mejor. Claro, y acá hemos visto erupciones súper grandes, como la de Chillán, si no me equivoco, que atacó gran parte de un pueblo. El Chaitén. El Chaitén. El Chaitén. El Calbuco también. El Chaitén. El Calbuco. El Calbuco, que fue bien impactante, porque está muy cerquita de Puerto Mundo, entonces la gente lo vio ahí encima. Encima, y muy rápido. Afortunadamente no generó daños, pero los nuestros son muy peligrosos.